Música Aquí comienza Pinalito Le dicen los viajantes, los neoyorquinos, le dicen Pinalito City Le dicen Pinalito City porque casi todas las personas viajan a Estados Unidos Son de las primeras personas que emigraron a Estados Unidos Esto pertenece a Jánico, Santiago, toda esta área, la presa de Tavera está por acá Estamos cerca de la presa de Tavera Para acá hay muchas casas buenas, muchas construcciones Miren que hermosa vista, hermoso paisaje Y hoy tenemos un maravilloso día Soleado, buena temperatura Un poquito caluroso Pero en la noche bien fresca Aquí me he encontrado con una cotorrita, me encantan las cotorras Es hembra, ¿verdad? Sí ¿Pero tienen el macho? No Ay, pero tienen que conseguirle un compañero Ay, me encanta ¿Y cómo te dice a ti? Denise ¿Y te lo dice clarito? Ay, qué chula Miren, miren amigos, qué belleza Estoy bajando aquí Todo esto es Pinalito 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 La mata me encanta Me gusta Me gusta tenerla al frente de la casa Hay diferentes colores El color naranja me encanta Miren, todas las construcciones Para acá son construcciones hermosas Esto acá es el cementerio de Pinalito Donde hemos venido a visitar A Venancio Un joven Que murió de 40 años Que le decía hasta papá A mi esposo de tanto que lo amaba Esta mata así que se enreda Eso se llama Ava Me encanta la Ava Un moro bien hecho de Ava Uy, riquísimo En el campo se da de todo Miren, miren Por aquí todas las casas Están en buena construcción Muy buen estado Hermosísimo Esto es un pueblecito Por eso le dicen Pinalito Porque casi toda la gente De aquí viaja Y una muestra es eso Vean Todas las casas Miren que linda Así Todas las que he visto Son así Están las chicas Que andan conmigo Esto es un corral Que como podemos observar Es como Un Como si fuera como un canasto De lado y lado Estrecho Ese corral Ese corral lo usan Cuando le van a pegar el hechizo A las reces A las vacas Para estamparlas Es un corral Es un corral de vaca Eso lo usan La gente De allá Del corral grande Lo traen aquí A ese Como un pasillo Para que el animal No se mueva Y ahí le pegan El hechizo El hechizo es Que cogen una placa Con el nombre A veces con número Toman una placa La mandan a hacer Con el nombre De la persona Del dueño Un logo Y la Y entonces Se lo calientan Y se lo pegan Al animal Y ya ahí la tienen marcada Para Para que no se le pierda Y si se le pierde Que la encuentran por eso Me da mucha pena Eso No me gusta Yo lo veía antes Pero no me gustaba Cuando yo era niña Porque el animal sufre Igual que nosotros Cuando Nos tocan el cuerpo Cuando nos hacen daño En nuestro cuerpo Eso es Este me lo encontré No me lo había encontrado Todavía Tenía Desde niña No veía cosas así Este me lo he encontrado En Pinalito Pinalito Jánico Estamos en el área De la parte de Santiago De los Caballeros Esto es un área Muy bonita Aquí Le dicen Pinalito City Porque casi todas las personas Están en Estados Unidos De todas las casas Hay personas que viajan Esto es una parte aquí Que no hay muchas casas Porque no he llegado Para el centro Del pueblito O de una sección Solo llegué Hasta el cementerio Pero es muy hermosa Las casas que he visto Son muy bonitas De la parte de la No sé 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 Gracias.